Hola, soy Miguel Sonaras, presidente del Grupo Giorgalos Armanos, socio gerente de Morino Cittari SRL. Participo en la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba, en la Federación de Cámaras de Comercio Exterior de la República Argentina, en la Unión Industrial de Córdoba y en la Unión Industrial Argentina. Con la convicción, como empresario, de la importancia que tiene tanto el sector de comercio exterior en la generación de divisas genuinas, como en el sector industrial, en el desarrollo de valor agregado y beneficios para toda nuestra comunidad.